La Secretaría de la Defensa Nacional informa a la opinión pública que en la mañana de hoy tropas del ejército mexicano jurisdiccionadas a la octava zona militar en Reynosa, Tamaulipas al estar realizando reconocimientos terrestres se percataron de la presencia de personas armadas a inmediaciones de un inmueble ubicado en la colonia Toboganes de la ciudad de Novoraredo, Tamaulipas quienes al notar la presencia de los soldados emprendieron la huida a pie introduciéndose y escapando por la parte posterior de la vivienda con un rumbo desconocido por lo que al arribar el personal castrense al domicilio observaron un arsenal con armas de diferentes calibres, cargadores, cartuchos y uniforme tipo militar asegurándose lo siguiente 78 fusiles AR-15 calibre 0.223 13 fusiles AK-47 calibre 7.62x39mm de las conocidas como cuerno de chivo 3 fusiles Barret calibre 0.50 2 fusiles G3 calibre 7.62x59mm 2 rifles 5 lanzagranadas de los cuales 1 MGL calibre 40mm y 4 de fabricación artesanal 13 granadas 12 calibre 40mm y 1 granada de mano 1 cohete para RPG antitanque 30.000 cartuchos de diversos calibres aproximadamente 1.030 cargadores para fusil AR-15 349 cargadores para fusil AK-47 20 uniformes camuflados tipo militar El personal militar se encuentra haciendo las coordinaciones necesarias con la Procuraduría General de la República para poner a disposición lo asegurado Estos resultados impactan en la organización e infraestructura de grupos criminales integrantes de la delincuencia organizada que con sus acciones minan el desarrollo y paz social de los tamaulipecos Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!